Bienvenidos a este capítulo de mi vida que se llama No me vale la ropa Me he probado una falda, me he probado un pantalón y ninguno de los dos me valen y quería hablaros de esto porque sé que es una situación a la que muchas os vais a enfrentar si no os habéis enfrentado ya ese dichoso cambio de armario y la verdad es que para mí antes esto era una cosa que me afectaba muchísimo de hecho tenía pavor a probarme pantalones o a ir a tiendas y tenerme que comprar un pantalón porque me daba miedo haber subido de detalla y bueno pues a esto me enfrento hoy pero me enfrento desde una perspectiva completamente diferente he sanado la relación con mi cuerpo, he sanado mi autoestima y por eso he creado un plan infalible para estos casos que os quiero enseñar para que sepáis qué podéis hacer cuando no os vale la ropa Antes de nada cierra el armario y deja la ropa de momento antes de enfrentarnos a ese momento vamos a prepararnos física y mentalmente lo primero que debes hacer si no lo has hecho ya es darte una ducha con calma ponte música y disfruta de ese momento después sécate el pelo y vístete con ropa cómoda que te haga sentir bien maquillate y ponte guapa, la idea es que estés feliz a la hora de enfrentarte a ese momento Ahora sí, ha llegado el momento de abrir el armario y empezar a sacar ropa Pruébate la ropa que vayas sacando de verano y todo lo que no te valga mételo directamente a una bolsa que será para regalar o en mi caso que la vendo en Vinted para que otras personas puedan usarla Organiza el armario y piensa qué ropa puede faltarte de cara a verano Haz una lista en un papel o si quieres en tu móvil de las prendas que seguramente vayas a necesitar También puedes mirar en Pinterest y crearte una lista con ideas de prendas básicas imponibles que hagan un buen fondo de armario Una vez hecha la lista y con tus ideas preparadas toca irse de compras Lo más importante es que crees una experiencia que disfrutes de este día que sea un día para ti que vayas con calma y con buena energía porque si vas estresada o con prisas va a ser muy difícil que crees una experiencia positiva Si puedes, cógete algo para beber que te guste y ponte música de camino Una vez dentro de las tiendas, lo primero es ir con la mente abierta Intenta probarte diferentes prendas, incluso las que creas que no te van a quedar bien porque puedes llegar a sorprenderte A la hora de elegir talla, coge diferentes rangos de tallas y que no te dé miedo probarte tallas diferentes Al final la talla es solo un número que no te define ni a ti ni a tu cuerpo Ahora solo queda repetir el proceso por diferentes tiendas Y eso sí, no vale irse a casa hasta que hayas encontrado al menos dos o tres prendas de las que querías Bueno, pues compras hechas Y han sido muy productivas Estoy muy contenta y muy orgullosa por mí misma y espero que vosotras también lo estéis Quería enseñaros un poco cosillas que he cogido Bueno, no sé si al final me quedaré absolutamente todo pero muchos sí Pues así os enseñaba ropita y también que veáis como al final si sales un poco de tus estándares y de lo que tienes como en la cabeza de lo que quieres comprar y te empiezas a probar ropa diferente acabas encontrando cosas muy pais, la verdad Entonces bueno, empezamos con esta chaqueta que es de Zara y me encanta vernos de verano pero sí que es cierto que llevaba muchísimo tiempo queriendo tener una blazer así negra como con mangas y bueno, pues esta me encanta es buenísima, es que me encanta O sea, el tema de las sombreras y demás me parece súper guay y queda muy bien y bueno, pues al final este es un básico que sirve para entre tiempo e invierno bueno, verano no tanto pero como que siempre te lo vas a poner o sea, yo de hecho lo que más uso son las americanas y las uso durante un montón de años o sea que esta es la primera y luego tenemos a ver ah, unos pantalones que ya les he quitado la etiqueta porque me encantan que son de Oisho pero ahora si no os los traigo a ver ojalá en la cierta ojalá ojalá entonces esta básica que es de Oisho es una camiseta de tirández súper 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 básica pero me encanta porque es tonos así beige y la podéis combinar con un montón de cosas y creo que para el verano va a ser súper guay me encanta esta que debe decir que ves, esta ha sido una de las cosas que me ha sorprendido porque yo no suelo llevar chalecos o sea, de hecho es algo que no me encanta porque los que me seguís desde hace tiempo ya sabéis que mi principal como foco de autoestima que no me gusta son mis piernas entonces con el tiempo he aprendido a aceptarlas y a no fijarme tanto pero bueno igualmente como que me cuesta comprarme ropa que resalte esa parte y los chalecos me da como esa sensación de que sí, el chaleco es bonito pero enfocan mucho las piernas y suelen ser cortitos de aquí entonces bueno no iba como con muchas ganas de probármelo pero al final me lo he probado bueno, os lo he enseñado así como por encima porque obviamente pues va sin la camiseta de debajo pero al final me ha encantado es buenísimo lo veo como súper ponible para verano y no con pantalones vaqueros a lo mejor pero con los otros pantalones que he comprado de hoy eso queda muy guay entonces veis hay que salir de la zona de confort después esta y la de tirantes me las había apuntado porque son un básico y el año pasado al final no me lo pude comprar y este pues ha sido el momento de que sí entonces esta es de Zara también es una camisa normal de lino pero mola mucho porque se puede abrir como por delante y por detrás tiene como botoncitos no sé si se ve y bueno pues me parece como muy cómoda lo mismo básica para ponérselo con o pantalones o si te vas en verano y te lo pones encima del bikini es como súper ponible también en verdad o sea que muy muy guay y los pantalones que voy a ver si los encuentro porque eso me ha encantado pero chiflado y de hecho es una de las cosas que más me cuesta ya sabéis el tema de comprarme pantalones vais a alucinar bueno esperar que ya que estoy me llevo esto estos son son no sé si se ven bien pero son como azul marino son de viso también son como básicos pero al mismo tiempo como de vestir y veis esto es algo que tampoco me hubiese comprado porque a mí generalmente estos pantalones así como de vestir no me quedan bien por el mismo tema de las piernas no me encantan pero los he visto como muy cómodos muy frescos y he dicho bueno me los voy a probar y al final me han encantado y a Yalu también de hecho porque se las he enseñado y ha dicho me encanta y es que es verdad que al final son cómodos no se ajustan tanto por ejemplo a las piernas en este caso son bastante anchitos y bueno pues a mí al final me ha encantado como resaltan la figura y tal así que creo que me los voy a poner un montón este verano seguro que los veis muchísimo por los vídeos y bueno eso es todo así creo que me he comprado ah me he comprado también unas mallas para hacer deporte pero bueno pues eso es muy básico es muy yo y nada con esto quería acabar la verdad a ver que dejo el pantalón por aquí con esto quería acabar el vídeo básicamente para recalcar es que al final el hecho de haber cogido peso puede ser algo bueno puede ser que antes estuviese en un peso que no era el vuestro y ahora sí como por ejemplo me ha pasado a mí y la verdad que hacer las paces con ello y poder ir de compras y comprarte ropa que te gusta que te encanta que te sienta bien es liberador entonces creo que mucha parte de ese proceso de sanar con el tema de la ropa como te ves viene precisamente por ello por el tema de las tallas de ir de compras y al final siempre quedaba como una experiencia súper negativa al ir de compras porque salía ir con gente iba rápido me probaba como dos tipos de pantalones que eran los que siempre me probaba y al final no me quedaban bien y encima me probaba como una única talla y entonces claro salía de ahí súper desmotivada salía triste luego no quería irme a comprar ropa mientras que ahora voy como con un ritual detrás que es el ritual que habéis visto voy preparada voy mentalizada voy sintiéndome bien me pruebo muchísimas tallas es que literal que estos pantalones por ejemplo me cogí la talla L porque ya sabía que seguramente mis pantalones pues no me iban a quedar bien de la L tuve que salir y cogerme una M porque me quedaba enorme y de la M tuve que volver a salir y cogerme una S porque la M también me parecía grande pero luego por ejemplo en Zara me compré ah me probé de otros pantalones como verdes que iban con el chalequito y por ejemplo de esos me probé la M y me quedaban pequeños y tuve que pasar a la L al final no me los compré pero para que veáis que en las tiendas hay muchísima diferencia de tallas pero muchísimo y no todos los patrones de ropa son iguales entonces probaros diferentes cosas que no os dé miedo cogeros tallas más menos grandes porque al final no es la talla la que te define a ti ni a tu tipo de cuerpo sino que tú eres la que tiene que escoger la talla que mejor te siente en base al tipo de ropa en base al tipo de cuerpo entonces no vayáis con la mente cerrada ese es el consejo más importante que os podría decir e iros creando una experiencia positiva de ese momento creo que con este vídeo más o menos os he enseñado como lo he hecho yo espero que os ayude y espero que con esto podáis ir de compras y disfrutar del proceso del cambio de armario y bueno ya sabéis que me encanta leeros me encantaría saber vuestras opiniones y mientras tanto pues os dejo porque nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto